¡Los García! Le tengo, le tengo una pregunta. Llegó hace un rato, aquí está, yo lo puse. Dice, eh, Budines Dines. Business Dinner. Ya, ¿y eso qué es? A ver, usted no se preocupe por eso, de eso me encargo yo. Pero la cena de los árabes, sí no va a poder evitarla. Bueno, pero ¿qué tan difícil puede ser una cena? A ver, García, las cenas de negocios no son fáciles. Hay que saber cómo comportarse y yo creo que usted no tiene idea de lo que es eso. Claro, y voy a meter las cuatro patas como siempre. No, como siempre no. Ah, ¿no? Dígame una vez que no la haya embarrado. Me gustaron las flores que me envió anoche. ¿En serio? Bueno, por lo menos en algo lo he hecho bien, ¿no? Sí, y también tengo que reconocer que la otra noche en mi casa también lo hizo muy bien. Me sorprendió con todo lo que hizo. ¿En serio le gustó? Por supuesto, pero todavía tiene que seguir aprendiendo. Bueno, yo estoy dispuesto a aprender mucho más. Y yo voy a enseñarle todo lo que usted necesita saber. Maestra. Para empezar, lo más importante es que la cena con los árabes no falle. Tiene que salir perfecto, Pepe. Bueno, pues si tiene que ser perfecto, tiene que estar usted. Ay, tan lindo. Le agradezco por el cumplido, pero yo no soy perfecta. Para mí, todo lo hace muy bien. Gracias, Pepe. Claro. Por ahora, le voy a enseñar a comportarse en la mesa y a que aprenda algunas cosas que son fundamentales en este tipo de escenas. Creo que eso sí lo hago bien. Sí, seguro. Bueno, entonces, ¿dónde practicamos? ¿Nos encontramos en un restaurante? Conozco un asadero buenazo. No, nos encontramos en mi casa. Bueno, ¿en su casa? A las nueve en punto. Bueno. Y recuerde, Pepe, la puntualidad es el primer gesto de cortesía. Está bien. Nueve en punto en su casa. Bañarme desde las siete. Me encanta la hermana de García. Me fascina. Y eso es que Carolina es bonita. Sí. Pero esta está en otro nivel. ¿Y a qué se dedica? No sé, pero debe ser algo relacionado al amor. Tienes mucho calor, ¿no? Ya me di cuenta. Eso sí es bellito. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Oh! Porque se viste muy bien, te diré. Menos mal, porque en esas familias son todos terribles. Sí, pero ella es diferente. Ella es diferente. Es como si fuese de otro planeta, ¿sabes? Es exuberante, es guapa, es atrayente. Nunca te había visto tan emocionado, Vito. Es porque es una diva. Es una diva, es una gata fiera. Me encanta. Esas son las tuyas. Esas son las mías, sí. Hay el postrecito que te espera, Vito. Bueno, pues salud. Porque esos sueños salvajes se hagan realidad. Salud. Un gol, un gol, un gol, un gol en contra de Ecuador. Toño, basta. Que pares. ¿Por qué, Liliane? Si tú me encantas. No me escuchas, ¿verdad? No, ¿qué cosita? Toño, tú y yo no podemos estar juntos. ¿Pero por qué? No podemos estar juntos y no insistas más. Lili, Liliana. Liliana. Escúchame, para tú llegar a ser un artista de alto calibre como yo, como Moniquei, tú primero tienes, ¿qué pasó? Primero tienes que quitarte los nervios. Tienes que hacer ejercicios para poder quitar. No, no, no. No, y lo primero es aprender a escuchar. Aquí tú tienes que aprender a escuchar, si no, no. Sí, niña. Entonces te vas a quitar los nervios y vamos a hacer como caballo para aflojar esta parte, ¿ok? Entonces vas a hacer... ¿Ok? Pero yo tengo que... Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, con confianza. Yo estoy aquí para sostenerte, dale. Dale. Más duro. Más, con más fuerza. Te acaban de soltar en el campo, eres un caballo libre. Déjale, déjale. Déjale, déjale, déjale. No tienes talento, mami. Y aquí alguien te lo tiene que decir porque el medio es duro. Suerte, tú puedes. Ya no hacen a los artistas como antes. ¡Ceñito, ceñito! Mire. ¿Y eso? ¿Es para usted? ¿Para mí? Ay, ni modo que fuera para mí. Con respeto le digo, sí. Sí, miren. ¡Tan linda! ¡Miren! Tiene esta tarjeta y todo, miren. No, 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 no. Yo no la pienso leer. ¿Para qué? Si seguro son del Pepe Pancho. Ja, ¿qué cree? ¿Que a mí también me va a comprar con flores? Pues no. Yo no le voy a aceptar migajas al gordo ese. Las pongo en agüita entonces, sí. Ni se te ocurra. Bótalas a la basura. Con tarjeta y todo. No las quiero ver. Ay, están bien lindos. Ay, ¿por qué estará tan bravo? Porque en el amor... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Y chicos, se divirtieron? ¡Sí! Bueno, despídense de los pequeños actores. ¡Chao! Muchísimas gracias, chicos. Gracias. La pasamos increíble con ustedes, de verdad. Gracias. ¡Chao! 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 ¿Y qué le decimos a Fernando? ¡Gracias! De nada, chicos. Qué lindo que les haya gustado la sorpresa. Ahora sí, al recreo. Bueno, entonces, ¿nos vemos mañana? No, mañana no puedo. Otro día, ¿sí? ¿Por qué no mañana? Tengo trabajo. Pero Fer, en serio, muchísimas gracias por lo que hiciste hoy por los niños. Bueno, está bien. Me alegro que así sea. ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es qué pasa? ¿Tú todavía sigues creyendo que me gusta a Fernando? Pues no, Sophie, no. Bueno, si no te gusta, no lo confundas. Te vas a quedar sin pan ni pedazo. Y reza para que Kevin no se entere de esto. Mira lo que vas a hacer. Vas a colocar estos documentos, que son últimos reportes de la empresa, y los vas a colocar en esa lista que te entregué ayer junto con los otros proyectos. Claro que sí. ¿Ya? My president. Mío. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Ok, ok, como sea. Otra cosa. Te quiero pedir un favor. Este sí es un poco más personal. ¿No? Es algo más privado. Se trata de una mujer. Sí, sí. Y qué bien me conoces. Es que soy como su psicólogo. Le conozco hasta su inconsciente. ¿Quién es? Es Bianca. Es Bianca. ¿Bianca? Baja la voz, que lo van a escuchar. Sin la hermana de García. Yo esa no, no me la veía venir, sinceramente. ¿Por qué? No. ¿Por qué? 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 No, digamos, es que me dejó perplejo. Porque, sí, sí, sí. Es muy linda. Yo la vi una sola vez, pero... Ah, pero no es tu tipo, ¿verdad? Eso es todo. No, no, no. Digo que... Qué bonita, qué bonita. Pero... Pero, pero, pero... ¿Pero qué? Pero yo nunca pensé que a usted le podía llegar a gustar a ese tipo de mujer. Tía, tía, ¿ha visto el shampoo de Toño? Es que tengo que bañar a grillo. Sí, fíjate, lo tengo aquí. ¿Yo qué sé dónde deja las cosas ese muchacho? Ay, ya. Me va a hacer una pregunta. Oye, déjame decirte algo. ¿Y tú no tienes algo más útil que bañar a grillo? Es que ya huele a perro. Huele y luego dicen que yo no hago nada. No sé, me refiero a hacer ejercicios de canto, por ejemplo. No, esos ejercicios no sirven para nada. A mí no me funcionan. Para cantar como corresponde, los necesitas. Es que yo no quiero cantar como corresponde. Quiero cantar como a mí me gusta. De verdad, tú, mi hijita, no quieres tener algo de sacrificio o esfuerzo. Quieres todo gratis. Tienes que hacer algo por tu vida, Monique. Ay, ¿qué? ¿Me dice estopa? Qué fuerte. Yo no voy a decir eso. ¿Qué cosa? Que haga algo usted por su vida y deje andar criticando a otro. Estopa. Está malcriadísimo. Yo no sé qué hacer con él. Vamos, grillo. Vamos a buscar el shampoo de Bianca para bañar. Ven, vamos. Toma, toma, toma. Ven, grillo, ven. ¿A qué te refieres con ese tipo de mujer, Lorenzo? ¿A qué es pobre, verdad? ¿A qué es pobre? Pero me gusta. ¿Qué quieres que haga? Nunca me habías visto envuelto con una mujer así, pero me encanta, de verdad. ¿Qué quieres que te diga? Yo sé que somos distintos. No, ni tanto. Pero tiene los hoyos. Sí, vaya que lo tiene. Perdón, ¿qué dijiste? Vamos, que hable, que lo escucho. Sí, que quiero estar cerca de ella. Quiero abrazarla, besarla. Es más, quiero darle un regalito y quiero que me ayudes. Ok, Lorenzo. Toma nota. Sí. Vas a escribir ahí, escríbele algo bonito para darle esto. ¿Bonito como que...? No sé, no sé, invéntate algo bonito. Ahorita estoy demasiado, demasiado nervioso como para escribir algo, inspirarme. Escríbele algo. Estoy ardiendo, Lorenzo. Date cuenta. Que le den candela, que le den... No, estoy tan bloqueado como usted, tan nervioso como usted. No se me ocurre nada, dícteme, por favor. Ya. Sí. Deja pensar. Piense, piense. Usted puede, my president. Lo tengo. Para una flor tan hermosa. Mamito, me cuida de la casa. Desee mi suerte. ¿No vas a cenar acá? Eh, no. ¿Y se puede saber para dónde vas? Tengo una reunión. No seas mentiroso, que no tienes ninguna reunión. ¿Tú qué pensaste? Que con ese ramito de flores tú me vas a tener contenta como la otra. ¿Por qué me dices mentiroso? ¿Y de qué ramito estás hablando? No te hagas el desentendido del ramito de flores que me mandaste. Yo no te mandé nada. Ah, no. Te juro por lo más sagrado que yo no te mandé nada. ¿Entonces quién fue? Comenzamos de nuevo. ¿La rompemos o no la rompemos? Vamos ahí. Abre cancha, mi niñado. Que llegaron los García. Gózalo. Dímelo. Dímelo, papay. Habrá paso que llegaron, son los García. ¡Los García! Con ese bueno, la suerte le tuvo ese día. ¡Vamos ahí! Habrá paso que llegaron, son los García. ¡Otra vez! La familia que llegó a cambiar tu vida. ¡Confírmame! Habrá paso que llegaron, son los García. ¡Confirma, familia! ¡Los García! Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? Y yo qué sé. Si tú no sabes, peor yo. Y Adelita, te quiero decir algo más. Nunca más me vuelvas a decir mentiroso. Puedo ser cualquier cosa, pero no soy un mentiroso. Bueno, entonces, ¿será que el señor sincero me puede decir si va a cenar aquí con el pueblo o piensa tener su reunión íntima para tejer la tela de la araña? Me tengo que ir. Flores. ¿Quién le mandó flores? ¿Quién le mandó flores? Flores. Flores. ¿Sabes algo, Luchito? Todavía me cuesta trabajo decirle Bianca a Pedrito, de verdad. Pero si a él le gusta hacer llamado así, ¿por qué quieres cambiarle el nombre? Lo que pasa es que yo tengo una imagen aquí en la mente de cuando era peladito ¿Te acuerdas? Cuando jugaba pelota, y le decía, Pedrito, vamos, vete, vete Y metí el gol, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero ya creció, ya toma sus propias decisiones Y todos tenemos que respetar esas decisiones ¿Qué? Guarda esta firma, porque cuando sea famosa va a valer millones ¿No quieres una foto? Regalo para la tía Bianca Dice, para esa flor tan hermosa que ha venido a encontrarme Regalo para mí, regalo para mí Con dedicatoria y todo Habla, habla A ver, dice, para esa flor tan hermosa que ha venido a encantar mis sentidos Sería un honor para mí que aceptes acompañarme a tomar una copa ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué caramba! Oye, ¿no te está llamando Topa? Porque parece que sí No, porque Topa lo tengo aquí arriba y no está diciendo nada Si quieren que me vaya solo, díganmelo, pero no se inventen cosas Siempre me están botando, todo el tiempo Pepe, bienvenido Hola Carolina ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo muy bien Las nueve en punto Bien, Pepe Puntual Lección número uno Aprobada Gracias Oiga, está posible el departamento Sí Pero usted ya ha venido antes Claro, pero es que tenía la mente en otro momento Sí, disculpe Pero la verdad es que está muy lindo Muy usted Gracias Gracias Ay, qué lindo ¿Sabes qué? A mí también me regalaron hoy algo ¿En serio? Sí Unas flores, por si quería saber Uy, ¿quién te las envió? Pensé que era tu hermano, pero no No sé, pensé que quería disculparse Y ya ahorita ni sé porque ya boté todo a la basura Oye, y si nos están haciendo una broma Anda a traer la tarjeta de las flores No te digo que ya boté Ya pasó hasta el carro de la basura Ya se llevó todo Ay, qué mal Oye, pero... Yo sí quiero ir a esta cita ¿En serio? Bueno, anda Y así sales de dudas De quién es el hombre misterioso Uy, sí Voy a prepararme Dale, dale, dale Me toca a ti Oye, te quería preguntar algo ¿Qué pasó con Adelita? Le mandé flores ¡Flores! ¡No lo grites! Ya, ya, ¿y por qué no? Porque se puede enterar Pepe ¿Y quién tiene que ver Pepe? Es su cuñada A ver, a ver, a ver Es la cuñada, pero no es la mujer Y también tú tienes el derecho a ser feliz Porque te pasa por Luchito Llevas soltero toda la vida Y ahora que te estabilizas con una mujer Ya duermas con alguien La vida se vive una sola vez Así que ponte pilas de una vez por todas Haciendo lo que a uno lo hace feliz Así es ¿Quieres ser feliz? ¡Hazlo! ¡Hazla! ¡Hazla! Mira, ¿eh? Dale, te toca ¡Ah! ¡Ve! Escena romántica ahí como en las películas Sí, pero esto es para la lección número dos La de la comida Claro, yo sé que es para eso No se preocupen Pero... Oiga En serio hace falta como que tanto vajillerío Para más de comer Yo con la cuchara resuelvo Pepe Lo que pasa es que una mesa así Es la que usted va a encontrar En la cena con los árabes ¿Está nervioso? No, 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 no Más que nada estoy Estoy como que concentrándome A ver cómo se utiliza tanto Tanto artefacto Sí Claro Bueno Relájese Pepe Porque hoy nos vamos a divertir Y la vamos a pasar muy bien Plena ¡Gracias! Liliana, tu teléfono ¿Hola? Sí, está Lili ¿De parte de quién? Es un amigo de la universidad Su nombre, por favor Eh, 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 Edgar Sí, Edgar ¿Edgar? Sí, él mismo Sonó tu teléfono y contestó ¿Aló? Aló, princesa, te extraño, soy Toño ¿Qué pasó? Nada, me colgó ¿Quién es Edgar? Un amigo de la universidad Ah, ¿has hablado con Enzo? Sí, todo bien Mañana corre Así es, estás informada Ojalá gane Cuando vuelva tengo grandes planes que proponerle Pero ustedes también, ¿no? O sea, perfectos no somos Pero bien estamos No, Pepe Sáquese esa servilleta de ahí Pero no me grite cuando estoy comiendo Que me puedo atragantar Y usted no hable con la boca llena, por favor Pero si se me pregunta algo Cuando yo estoy comiendo Tengo que responderle Si no, quedo como malcriado, ¿no? Por eso, debe llevarse pequeños bocados de comida a su boca Para que así la mantenga desocupada por cualquier imprevisto ¿Cómo? Así ¿Vio? Ahí para que resbalde ¿Qué tal? ¿Qué tal lo dice? Bien No separe los codos de su cuerpo ¿No? Ni los ponga así encima de la mesa ¿Y cómo corto la carne? Pues no puedo, pues ¿Cómo hago? ¿Sabe qué? Después ya moló la carne Está un poco difícil Vamos al postre Esa es mi especialidad Al postre Con esa cuchara no Con la del postre ¿Y cuál soy yo? Con la cuchara del postre Por su ubicación Los cubiertos se utilizan de afuera hacia adentro Claro Los que están arriba Sí Son los del postre Ah Este aquí Oiga Mira, no voy a decir algo Está todo muy bonito Pero es muy difícil Yo soy de cortar con la cuchara Comer con la cédula Tomar a pico de botella Estas cosas a mí no me van Me siento como inútil Pepe, no haga eso A ver La salud bucal dice que hay que hacerlo El dentista me contó Que hay que limpiarse Para eso se va al baño Parece que va a llover Están croando los sapos Unos sapotes Voy al baño Permiso García Ay, me encanta Me encanta Es adivina ¿Cómo será? ¿Onde ya esté lista? Usarla así súper sexy Me combina Ay ¿Será que por fin encuentro un hombre bueno? ¿Quién será mi admirador? Ay Será que hasta acaba esta mala racha Y encontró el amor de mi vida De verdad De piel, de piel, canela Te vas a enamorar Ey, Bianca O si, Bianca O si, Bianca Ey, Bianca Te va a enamorar A enamorar Carolina Debo confesar Que al inicio Esto parecía como una Una jugada de ajedrez Usted cocina muy rico Discúlpeme ¿Tiene experiencia en esto? No cocine yo Encargué todo a un restaurante Que cocina muy bien Oh, magnífico En primer lugar, entonces Felicitaciones Al restaurante Y en segundo lugar Felicitaciones A su paciencia Pensé que no me podría comportar En una mesa Tan digna como esta Pero pudo Bravo Creo que se debe A que tuve una Gran maestra Fuera de broma La pasé muy bien ¿Sabe qué? Yo también la pasé muy bien ¿La plena? Sí Bueno Carolina Una agenda bien complicada Plena La agenda de complicaciones Bueno Muchas gracias Carolina Buenas noches Hasta luego Buenas noches Buenas noches ¿Cañita? ¿Qué quieres, Kevin? Ay, extraño a tu amiga, extraño a tu amiga. Extraño a tu amiga, extraño a tu... Anda a verla, pues. Eso es lo que quiero, pero es que ella siempre anda o con los niños o estudiando. Y si no... Con el Fernando. O si no, ¿con Fer? ¿Quién? Nada. No, no, ya rugiste, Leona, y dime todo, porque tú eres mi hermana. Háblame claro. No es nada, pero es mejor que lo sepas. ¡Habla bien! Fernando llevó a unos influencers al club y pasaron todo el día con los chicos, tomándose fotitos que los videos. ¿Y tú cómo sabes? Porque yo estaba ahí apoyándola, pues. Ah, es que tú encima eras la alcahueta. No, si yo le dije a María que lo que estaba haciendo estaba mal. Aparte te lo estoy contando, tonto. Si sabes que esto se pasó de la raya, ese no va a venir aquí a quererse levantar a mi María, ese cara de ratón pulpero, ese burbuja. No, esto se pasó de la raya y tú sabes lo que va a pasar. ¡Qué bien, cálmate, por favor! ¡Qué bien, cálmate, qué 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 bien, cálmate, 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 cál Bueno, dentro de poco le tendrás que pedir permiso hasta para ir al baño Porque yo no sé, esa tipa hace contigo lo que le da la gana Tengo demasiadas cosas en el trabajo como para estarme preocupando Y que me des como en bombo en fiesta Faltas tú Es que Pepe, hay que decirte las cosas en la cara porque si no lo friegas Bueno, ¿saben qué? Yo creo que mejor me voy de aquí ¿Les parece? Es que hay lobos vestidos de cordero, dice la Biblia Como hay arañas vestidas de asesora, digo nomás No entendí, pero me las saco Adiós, niñas Oye, es que no soporta que le diga una cosa de la araña esa Es que esa araña lo va a encatuzar en sus telarañas, ya verás No, no lo voy a permitir Me gusta trabajar, me gusta trabajar, me gusta trabajar Monique, ¿dónde está tu hermana? No sé, está con los niños allá jugando, no sé qué cosa Ok ¿Y esa cara? Nada, no pasa nada Uy, pero si esa cara es cuando no pasa nada, no me quiero imaginar cuando sí te pase ¿Qué hay en esa funda? Basura, 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 pura basura, mira Más basura Ya entendí Algo me huele mal Y no es la basura Ey, qué sorpresa Ey, 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 ahí nomás, que el sorprendido fui yo ¿Qué pasó? Buenos días Buenos días ¿Alguna novedad? Sí, Vital está esperando Dígale que voy a estar en mi oficina Florilo Qué suerte que te encuentro ¿Sabes algo? De Vicky Ferrer Sí, creo que tenía unas fotos ¿Se fue a hacer las fotos? ¿Con qué ropa? Si yo no le di la ropa Dijo que ella misma llevaba su ropa Ah, pero ella hace lo que quiere Cuando quiere, como quiere Lleva la ropa que ella quiere Para el lanzamiento del producto Más importante de la empresa Pensé que ustedes habían puesto de acuerdo Cuando Carolina En mi vida Estuve de acuerdo con Vicky Ferrer La conferencia de mierda ¡Vicky! Lle, 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 Lle Hablé, madre Toño, no insistas más No nos podemos ver Por favor, solamente un ratito ¿No? No te entiendo Un día me besas Otro día me ignoras Un día te gusto Y otro día no ¿Qué te pasa, flaca? ¿Me puedes explicar qué está pasando? A ver, primero que nada Yo no te besé Yo fui a hablar contigo Y tú me besaste a mí ¿Qué? Mira, Toño Enzo va a llegar en cualquier momento Mi novio Y no quiero que te vea aquí ¡Ay! O sé que me usaste Me usaste como un estropajo Para lavar sartén ¡Excuse me! Mira, no sé Tómalo como quieras Simplemente No me busques más Ah, pues sí te voy a buscar Es más Me voy a quedar aquí parado Bueno Entonces la que se va soy yo Please No me vuelvas a buscar Eso es Muy bien, Vicky Sonríeme un poco, Vicky Perfecto Muy bien, Vicky ¡Ay! ¡Acá estás! ¡Acá te escondes de mí, traidora! Ay, perdón Ay, perdón Perdón, chiquis Fuerza, fuerza, energía, Violeta Fuerza, fuerza, energía, Violeta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Vicky? ¿Por qué haces lo que...? Mi amor, rey divino, hermoso Ay, mira La luz de ahí parpadea Anda a arreglarla ¿Qué tenés en la cabeza? Si es que tenés algo ¿Estás loco, Lorenzo? Yo estoy loco Cálmate Mi amor ¿Qué te pusiste? ¿Qué tenés puesto? ¿Vos estás loca? ¿Qué más hay? ¡Ah! ¿Qué es esto, Mantel? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Que sos un payaso Estamos en el circo acá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Heidi Heidi en la pradera Vas a hacer un picnic ¿A dónde está el chivo? ¿A dónde? Ay, Dios mío Dios mío Me va a dar un ataque Esto es de vieja Esto es inmundo Esto pasó de moda Esto de la colección pasada Ahí estoy pasando el chivo Estoy pasando el chivo ¿Qué pasó? María, ya deja de hacerte la santita Y deja de verme la cara de Yoda A ver, cuida tus palabras, Kevin ¿Qué pasa? Te trato como te mereces No estoy entendiendo, Kevin ¿Qué está pasando? Mira, el que debería pedir explicaciones aquí soy yo Pero ni siquiera me importa Porque estoy harto Y quiero que entiendas Que esto se va a terminar hoy mismo Ah, y aquí te dejo todas las cartitas que me diste Escribiéndome Kevin, te amo Me quiero casar contigo Y todos los peluchitos esos Ahí te devuelvo todo eso Por mí, bótalo a la basura Kevin, estás diciendo algo que te puedes arrepentir Pues no me voy a arrepentir La que se va a arrepentir eres tú Por andar con el cara de muñeca ese Ay, y espero que tengan una bonita relación Y cuando te cases Pues no me invites ¿Qué? Vos no podés No podés Ponerte la ropa que quieras Para el lanzamiento del nuevo producto ¿Por qué me desacreditas? No te desacredito Pero aquí La que sale en las revistas En la televisión En las gráficas Soy yo Así que yo elijo Que ponerme Te voy a arruinar No te vas a olvidar nunca Nunca De Lorenzo Olvídate de trabajar, Vicky Olvídate Te voy a arruinar Te voy a arruinar Frente a la prensa rosa Roja Verde Amarilla Azul Te voy a destruir Te odio Te odio Sigamos Todo bien, Vito No te preocupes Sí, sí No, no, no Igual tenía que decírtelo Lo que sí no podía dejar pasar es Conversar ese tema que tú y yo tenemos pendiente Pasaron cosas muy fuertes, Carolina Como para dejarlas así Por lo menos para mí No sé si para ti Para mí también Perdón, no No esperaba una respuesta así Yo te lo dije muchas veces Tú sabes muy bien Lo que yo Sentía por ti Lo que sentías ¿Por qué no me recuerdas? Recuérdame Recuérdame Sentías Sentías el pasado O sea que ya no Puede ser Puede ser Puede ser Bien ¿Por qué mejor no me dices, Vito? Todavía Siento por ti Porque es un juego ¿A ti no te gusta jugar? Me encanta Claro Claro que me encanta Me encanta jugar Más me gusta ganar Pero me encanta Solo que contigo Conmigo nunca ganaste Es verdad Contigo siempre pierdo ¿Ah sí? A lo mejor Lo que tienes que hacer Es cambiar la estrategia Porque tu juego No es el más directo Y tú sí eres muy directa Para nada Todo lo contrario Y lo sabes Carolina ¿Por qué mejor no salimos? De una vez Y no puedo No puedo ahorita porque tengo una reunión Y llegué un poquito tarde Pero salgamos después Sí Qué pena Qué pena Qué pena que tengas que irte a tu reunión Sí Qué pena Bye, Vito Bye Te escribo en WhatsApp Sí Pero ve la, ve la La araña trepadora esta Devoradora de hombres Es que me la lía Me la... Bye Bye, bye, bye Bye, bye No Sofía ¿Me puedes decir ¿Qué le dijiste a tu hermano? Yo, nada Yo, nada Sí, tú ¿Qué le dijiste a Kevin? Ok, sí Metí la pata Pero no lo hice con mala intención Kevin no me dejaba en paz Quería que le contara Lo de los influencers Que Fernando Y los chicos y todo eso Fernando Por él fue ¿Todavía crees que me gusta ese chico? Y no me cabe duda Ahora te encantan las burbujitas ¿De qué estás hablando, Sofía? Yo estoy enamorada de Kevin Y gracias por arruinar mi relación Mi relación Mi relación Mi relación Ay, me quiere hacer llorar Ridícula Servido Muchas gracias Así como te venía contando Carolina Convito Sí, señora Convito De lo más seductora Si los hubieras visto Pero esa mujer es una ponzoñosa Está jugando a doble filo Es mejor que el Quito Díaz Ay, esa araña Una desgraciada Yo siempre lo supe Ay, tenemos que hablar con Pepe Ay, pero ¿para qué hablar con Pepe? Si cuando se habla de su caro Se pone como tonto Como todo hombre seducido por insectos Perdón, perdón, perdón No es que he escuchado algo yo No, 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 no Pero eso de que Pepe se pone como tonto Que le pican los arácnidos Las arañas, los insectos Yo creo más que Pepe Está es guacharito Menos mal Y no escuchó Pero, a ver Dime, ¿cómo se ayuda a un bobazo Seducido por esa arácnida? Ah, fácil Con paciencia, Adelita Con paciencia El mango Con el tiempo madura El mío hasta se podrió Perreando por fuera Llorando por dentro Ay, 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 ay Empecé yo de sí Ya, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Empecé yo de sí Ya, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Sí, ñaña Y la Quito está bravísima Con eso del embarazo de la perrita Sí, pero lo tiene bien merecido Si por ser mala gente Mala fe Es que te imaginas Un cachurrito ahí Entre el grillo y la violeta Como raro, ¿no? ¿Qué? Uy Niña Niña Grillo va a ser papá No ¿Cómo va a creer? ¿Usted me escuchó a mí? Sí No Grillo Ay, pinita Nunca se te cocina nada Tiene la boca ¿Y ahora qué hago? Adelita, Adelita Te veo así como alterada Nerviosa Y tú eres una mujer Que eres La alegría del barrio Ah, bueno Sí, 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 es verdad Estoy como alterada ¿Y a qué se debe Si se puede saber? Es que He tenido días complicados Ah Y en estos días No has recibido Alguna noticia Así Que te haga reír Alguna sorpresa Un regalito Algo así como Florido Colorido ¿Qué le pasa, Luchito? ¿Por qué me haces Esas preguntas personales? Ay, perdón, perdón No quise incomodarte Me retiro Con prudencia ¡Prudencia! ¡Ahí voy! ¿Pero puedes saber ¿Qué le pasa? No sé Aparte de payaso Reportero de farándula Te dije Te advertí Que te iban a romper el corazón Y no me hiciste caso Te dije que esa mujer No era para ti Y no me hiciste caso Ahí está ¿Y ahora qué pasó? Me dijo que no me quiere ver más ¿Y por qué? Porque vuelve el novio Toño Esas mujeres les gusta Andar con ese tipo de hombres No es como para ti Si estás mal Bueno Estamos mal ¿Y a ti qué te pasó? ¿Qué va a pasar? María Se fue con el caremuñeca ese de Fernando ¿Y qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Llorar pues como un niño Estamos en las mismas ¿Pero sabes qué, Locán? Que somos hombres libres No dependemos de nada ni de nadie Y es por eso que cuando estamos despechados Bebemos A pleno Naranja Porque no creemos ni en el amor Ni en la diabetes Salud Haz una luz Rompe la discoteca Rompe la discoteca Rompe la discoteca Hola, hola. Qué raro no verte trabajando. ¿Qué haces aquí, Fernando? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando, María? Un poco estoy llorando. ¿Por qué? Me peleé con Kevin. ¿Por mi culpa? Se enteró que estuvimos aquí todo el día con los niños. Se enteró de los influencers. Se enteró de todo. Si quieres, yo voy a hablar con él. No, no, no hagas eso. Va a ser peor y va a terminar mal todo. María, escúchame. Me da muchísima pena verte así. Si quieres, salimos un poco, vamos a tomar algo. Así tomas un poco de aire. Yo invito. Ay, no me digas. Dale, entonces te esperamos para celebrar. También te amo, mi campeón. Ya, 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 ya. Es larga distancia. Te esperamos entonces para celebrar, ¿ok? Te felicito. Chao, chao. No puede ser. No solamente ganó. No solamente fue el mejor, sino que además fue el mejor en su categoría. ¡Ay, qué maravilla! Ay, es que estoy tan, tan orgullosa de él, mi amor. ¡Qué alegría! Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que presiento? ¿Qué? Ayer me hice una alineación de chakras. ¿Ya? Entonces estoy alineada con Mercurio Retrógrado. No. Sí, sí, sí. Y algo me dice. ¿Sí? Algo me dice, mi amor. Que nos va a cambiar la suerte. Sí. Ojalá. Ojalá. Sí. Sí, sí. Sí, bella. Ojalá que sí. Sí. Para esa flor tan hermosa que ha venido a encantar mis sentidos. Ay, estoy tan feliz. Ay, me veo linda, pero tengo que estar perfecta. Mejor me cambio. Miradas varias que te vas a robar. Entre fragancias, tacones y algo más. Será su esencia lo que hace suspirar. O su presencia que envuelve sin piedad. Ella es la vela Bianca, es fuego de verdad. De piel, de piel, canela, te vas a enamorar. Ey, Bianca. Ey, Bianca. O si, Bianca. O si, Bianca. Ey, Bianca. Ay, lo sabía. Me encanta. Se me ve divina. Ahora sí, ahí te voy. Mi admiradora invisible. Me maquillo, me peino y voy por ti. Ay, sí. Ey, Bianca. Ey, Bianca. Te va a enamorar. A enamorar. Ay, ya, 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 ya. Pero ¿quién toca así la puerta? Buenas. Perdón. ¿Qué hace usted en mi casa? Vine a hacerle una pregunta de mujer a mujer. ¿Qué pregunta? ¿Por qué está jugando con mi cuñado? ¿Por qué está jugando con mi cuñado? Perdón. No entiendo a qué se refiere. Ah, no sabe a qué me refiero. Mire, yo no voy a permitir que usted se burle de mi cuñado o que juegue con sus sentimientos. A mí su plata, su empresa o los planes que tenga con la señora Isabel me importan un pepino. A mí lo único que me importa es Pepe. Yo sigo sin entender a qué se refiere con todo esto. Mire, me refiero a que usted es una mujer que juega a dos bandos. ¿Yo? Sí, y le aclaro. Pepe podrá ser muy buenito y tonto a veces, pero es hombre. Y usted, con ese cuerpito todo fifí, quizás él se puede marear un poco. Pero eso no le da derecho a aprovecharse de la gente. A ver, yo no me aprovecho de nadie. Pepe es un ejecutivo al que yo debo preparar y nada más. Ay, sí. Y usted ya dijo. Ay, esta me creyó. Pues no. Usted podrá tener una carita que amaga, pero es más mala que la araña. Y mis santos me lo han dicho en mis sueños. Usted es perjudicial para Pepe. Yo. Yo. Sí. Usted. Y piénsalo bien. Antes de hacerle daño a Pepe, va a ser sobre mi cadáver. ¿Me escuchó?